El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 28 de noviembre, conmemoramos a Santa Catalina Labouret. Esta fue la santa que tuvo el honor de que la Santísima Virgen se le apareciera para encomendarle que hiciera la medalla milagrosa. Santa Catalina Labouret nació en Bretaña, Francia, en el año 1806. Sus padres eran agricultores y al quedar huérfana de madre a los ocho años, le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de madre y la madre de Dios le aceptó su petición. Como su hermana mayor se fue de monja Vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero en la casa de su padre y por esto no pudo aprender a leer ni a escribir. A los 14 años pidió a su papá que le permitiese ir de religiosa a un convento, pero él, que la necesitaba para atender los muchos oficios de la casa, no se lo permitió. Ella le pedía a nuestro señor que le concediera lo que tanto deseaba, ser religiosa. Al fin, a los 24 años, deseó convertirse en hermana Vicentina y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad. Siendo Catalina una joven monja, tuvo unas apariciones que le han hecho célebre en toda la iglesia. En la primera, una noche estando en el dormitorio, sintió que un hermoso niño la invitaba a ir a la capilla. Lo siguió hasta allá y él la llevó ante la imagen de la Virgen Santísima. Nuestra señora le comunicó esa noche varias cosas futuras que iban a suceder en la iglesia católica y le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor en honor de la Madre de Dios. Catalina creyó siempre que el niño que la había guiado era su ángel de la guarda, pero la aparición más famosa fue la del día 27 de noviembre de 1830. Estando por la noche en la capilla, de pronto vio que la Santísima Virgen se le aparecía totalmente resplandeciente derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra y le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había aparecido y que mandara a hacer una medalla y le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esa oración. Catalina le contó a su confesor esta aparición, pero él no le creyó. Sin embargo, el sacerdote empezó a darse cuenta de que esta monjita era sumamente santa y fue a donde el señor arzobispo a consultarle el caso. El arzobispo le dio permiso para que hicieran las medallas y entonces empezaron los milagros. La gente empezó a darse cuenta de que los que llevaban la medalla con devoción y rezaban la oración, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Conseguían favores formidables y todo el mundo comenzó a pedir la medalla y a llevarla. Hasta el emperador de Francia la llevaba y sus altos empleados también. Después de las apariciones de la Santísima Virgen, la joven Catalina vivió el resto de sus años como una cenicienta escondida y muy desconocida de todos. Muchas personas fueron informadas de las apariciones y mensajes que la Virgen Milagrosa hizo en el año 1830. Ya en el año 1836 se habían repartido más de 130.000 medallas. Al fin, ocho meses antes de su muerte, fallecido ya su antiguo confesor, Catalina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle y se supo quién era la afortunada que había visto y oído a la Virgen. Por eso, cuando ella murió, el 31 de diciembre del año 1876, todo el pueblo se volcó a su funeral. Poco tiempo después de la muerte de Catalina, fue llevado un niño de 11 años, inválido de nacimiento, y al acercarlo al sepulcro de la Santa, quedó instantáneamente curado. En el año 1947, el Santo Padre Pío XII declaró santa a Catalina la Buré y con esta declaración quedó también confirmado que lo que ella contó acerca de las apariciones de la Virgen sí era verdad. Tú, Señor, que concediste a Santa Catalina la Buré el don de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, concédenos también a nosotros por intercesión de esta santa la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos hacia la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo, que vive y reina contigo. Amén. Amén.